Hace instantes, nada más, minutos antes del comienzo de este noticiero, y tiene que ver con el fallecimiento de una de las trabajadoras históricas del Hospital Cicoli de la Valle. Vos lo dijiste, porque prestó servicios por 30 años allí en este hospital, Hospital Cicoli, y obviamente hoy la despiden con tristeza, con dolor, bueno, justamente se comunicó un poco más en detalle la trabajadora, estamos hablando Susana García, la mujer se desempeñaba como jefa de enfermería, como les contábamos, del Hospital Domingo Cicoli, del Departamento de la Valle, y es la esposa del doctor Moyano, también trabajador del mismo nosocomio. Susana además era docente de la Escuela de Enfermería del hospital. Muy recordada por sus alumnos, porque trabajaba allí en el hospital, como lo decía Gisela, formando a los nuevos enfermeros en el Cicoli, y también en una universidad privada aquí en el Gran Mendoza, formó a muchísimos enfermeros, según nos lo decían, así que la recordaban ellos en esta tarde. El gobierno de Mendoza también manifestó su profundo pesar por esto, el gobernador Rodolfo Suárez, la ministra de Salud, Ana María Nadal, y todo el equipo de salud que trabaja para el gobierno provincial, comunicaban en esta tarde que lamentan la pérdida de esta trabajadora. Insistimos, este detalle que lo decíamos al principio, 30 años de servicio para la salud, y lamentablemente por la pandemia tenemos que perder a nuestros hombres y mujeres que trabajan ahí, en la primera o en la segunda línea de esto que se está transformando, lamentablemente, en una batalla contra este virus.